Claro como el agua viene, entre risas me sanaste, entre risas me sostienes ¿Cómo quieres que me aleje? ¿Cómo quieres que me aleje? Todos tienen una historia que contar, corren las canciones urgentes por mis piernas Aceleran reflexiones que bombea el corazón, presionan en mis manos curtiéndome la piel Si no te reconoces, recuérdate donde vienes Volvería el tiempo atrás, solo para ir a ese lugar Volvería a acercarme, solo para volverte a hablar Todos tienen una historia que contar Todos tienen una historia que contar ¡Oh! 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 Cuando el momento gancha al alimento El que nos mantiene despiertos hasta aquel día, hasta aquel día Volvería el tiempo atrás, solo para ir a ese lugar Volvería a acercarme, solo para volverte a hablar Y todos tienen una historia que contar Y todos tienen una historia que contar Y todos tienen una historia que contar Y como quieres que me aleje Y como quieres que me aleje Y como quieres que me aleje ¡Oh! ¡Oh! Todos tienen una historia que contar Y yo Volvería el tiempo atrás, solo para ir a ese lugar Y volvería a acercarme, solo para volverte a hablar Y todos tienen una historia que contar Y todos tienen una historia que contar Y todos tienen una historia que contar Bien ¡Bien! ¡Bien, bien, bien!